Soy Mauricio Suárez y hoy te voy a contar por qué se ayuna de carne roja en los viernes de cuaresma. En teología de bolsillo. Durante los seis viernes que contempla la cuaresma, la tradición católica anima a no comer carne roja. Excepto a los niños y a los adultos mayores, o salvo en casos de extrema necesidad. Como cuando se te atraviesan unos tacos al pastor con su salsita, su limón y piña. Pero ¿cuáles son los motivos? Primer motivo, acompañar a Jesús. Durante la Semana Santa conmemoramos y celebramos el amor que no se puede vencer ni con la misma muerte. Así que un signo de solidaridad hacia quien nos ha revelado lo anterior es abstenernos de placeres y gustillos que son representados por la carne. El segundo motivo es el dominio de uno mismo. Quien no puede controlar lo que come, difícilmente podrá controlar cualquier otra cosa. Así, el ayuno sirve para forjar el carácter y controlar los sentidos. Tercer motivo, unirnos con los más vulnerables. El pescado era el alimento más barato en la antigüedad. Era lo que comían los menos favorecidos. Así que el ayuno nos ubica espiritualmente del lado de los vulnerables. La idea es abstenerse de algo para darlo a alguien. Y tú, ¿qué tipo de ayuno te ayudaría a ser mejor persona? Realiza algún acto de amor con quien lo necesita y realiza tus actividades cotidianas con honestidad y alegría. Soy Maurilio Suárez, en Teología de Bolsillo. Semana Santa, una semana de renovación. W Radio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!